Por venir a esta charla, la que tenemos ahora, nuestra ponente es Paola García, ¿de acuerdo? Sabéis que el mundo de las startups es un mundo muy peculiar, ¿de acuerdo? Y luego está el tema de, claro, cómo financiarlas, ¿no? Hay varios mecanismos para poder financiarlos fuera de lo que son rondas de financiación así masivas, ¿no? Y, por ejemplo, crowdfunding y algunos mecanismos para que personas que tenemos poco dinero en general pues podamos aportar nuestro granito de arena. Hoy Paola nos va a contar una de ellas, que son, pues, cómo utilizar blockchain, ¿no? Y tecnologías basadas en criptodivisas, ICOs, para poder realizar este tipo de aportaciones o de ayudas. Os dejo con ella. Un aplauso. Hola, buenos días a todo el mundo. La verdad es que me hace muchísima ilusión estar hoy aquí porque hará 10 años, 11 años, 8 años, no lo recuerdo bien. He venido pensándolo por el camino y ahora no me acuerdo. Estaba ahí sentada como vosotros en la ceremonia de graduación. Yo estudié aquí en la Carlos III Ingeniería de Telecomunicaciones y ya volví el año pasado como ponente y además como una familia de ponentes, ¿no? Porque vengo con mi socio de Chevrolet, de mi startup, que es mi pareja y padre, mi niña también, y también es ponente en TechFest y le conocí aquí en la universidad. Entonces, venir unos años después con esta otra perspectiva, la verdad es que emociona. Y hoy vengo a hablaros de esto de blockchain y de cómo invertir, ¿no? Yo tengo la parte de emprendimiento y lo que ha contado ahora Alejandro, ¿no? Que me ha presentado. Muchas veces cuesta saber dónde situarse en este tema de la inversión, ¿no? Y gracias a blockchain he podido situarme en la parte del inversor también. Y os voy a explicar un poquito cómo y además, desde mi punto de vista, cuándo merece la pena. Como os decía, soy ingeniera, desarrollé unos años en Telefónica y más de Android y después, hablando de tecnología y de humanizar la tecnología y de salir fuera de la zona de confort, por todo eso un poco decidí irme a Irlanda, sin trabajo y sin nada. Me fui así a propósito y dije, malo será que de informática no saqué algo por ahí en remoto. Y fue una de las mejores decisiones de mi vida, ¿no? Rápidamente encontré, empecé ahí a investigar webs de freelancers, que era la primera vez que iba a ser autónoma, que salía fuera de mi perfil de trabajadora por cuenta ajena. Y yo siempre leo sobre los fracasos de la gente, ¿no? Que es como más aprendo. Y entonces encontré un chico que contaba cuáles de las páginas había funcionado mejor para vender su perfil, trucos como siempre pedir el 50% al cliente por adelantado y si no te lo quiere dar, pues no trabajes con ese cliente que te vas a ahorrar muchos quebraderos de cabeza, cosas así. Y entonces me metí en una de esas webs, hice mi perfil y encontré a un profesor de la Universidad de Stanford que estaba haciendo una startup de robótica. Y era la primera vez que yo oía, la había oído pero no entendía muy bien, ¿no? Todo este mundo del emprendimiento, de startups, que es un MVP, un mínimo producto viable. Y entonces yo en ese tiempo le desarrollé la parte de la aplicación Android para su... Era un juego para niños de robótica, ¿no? Y lo que ocurrió, os cuento todo esto porque es como surge una empresa, ¿no? Como surge una startup y luego lo voy a relacionar con toda la historia de blockchain y por qué he llegado yo hasta aquí. Y lo que ocurrió es que por primera vez tenía tiempo para estar en casa, trabajaba desde casa y entonces empecé a cocinar, que no lo hago nada bien, por cierto. Y subí un álbum a Facebook que se llamaba No te preocupes mamá, estoy comiendo bien porque mi madre estaba súper preocupada de que en Irlanda no iba a haber jamón, ni aceite, ni nada de eso de aquí tan rico. Y empecé a subir fotos del día a día de cómo cocinábamos. Y lo que ocurrió es que en la ciudad de Cork, que era donde estábamos, la segunda más importante de Irlanda, la gente empezó a pedirme que cocinara para ellos. Había dos universidades de estudiantes y un montón de gente internacional, de todos los países del mundo, y me decían, Paola, o dejas de subir fotos o cocinas para nosotros, pero estamos pasando un hambre terrible. Y mi primer impulso fue ponerme a hacer tortilla de patata para todo el mundo en Irlanda y forrarme a dejar la tecnología. Y luego, pensándolo bien, con mi socio dijimos, somos expertos en desarrollo web, en desarrollo Android, en tecnología, porque no hacemos una plataforma de economía colaborativa, que es una de las cosas de las que vamos a hablar ahora, para que verdaderos profesionales cocineros puedan cocinar para sus vecinos. Y así empezó Chevly. Hace ya cuatro años de esto, luego volvimos a España, nos formamos en Tetuan Valley, que es una preaceleradora, y ahora somos residentes en Campus Madrid, que es un edificio de Google para emprendedores. Si no habéis pasado por ahí, os recomiendo que hay mucha gente interesante. Y así se van formando las cosas. Me encantó la primera charla de Luz, Relo, que contaba sobre la dislesia, sobre su historia personal y cómo iba relacionando conceptos. Que a veces parece que el que hace una empresa ha tenido una vida brillante. Y luego, es de ponerle mucha pasión y relacionar conceptos y ir uniendo puntos. Yo siempre digo que cuando haces cosas, pasan cosas. Y a veces haces cosas que no saben por qué, no sabes por qué muy bien. Y años después dices, mira, yo estuve ese día de marzo en la Carlos III y conocí a una persona que me habló de blockchain y vete tú a saber. Así que os animo a todos a moveros mucho. Y después fui mamá hace dos años y empecé. Yo ya tenía una red de contactos creada en Campus Madrid para mi empresa y no veía la necesidad de perder toda esa red de contactos solo por haber sido madre. Además, mi socio también era el papá. Y entonces empezamos a ir a Campus Madrid con nuestra hija y lo que pasó es que empezaron a acercarse mujeres del mundo de la tecnología a preguntarme si conciliar de verdad era posible. ¿Cómo hacía yo en un edificio de Google tecnológico para llevarme a mi niña, que la llevé desde muy pequeñita, y poder hacer esto? Y fue la primera vez que me di cuenta, y por experiencias que luego he tenido, que ser mujer en tecnología era algo diferente, que sí que hay ciertas dificultades. Porque mi padre y mi hermano son ingenieros y siempre había hablado con ellos de forma natural y para mí había sido muy natural, pero por eso siempre defiendo que lo de que haya menos mujeres en tecnología es algo cultural y que todos vosotros podéis hacer mucho por cambiarlo, hablando a vuestras primas, vuestras hijas, vuestras madres, de manera natural sobre eso. Entonces, estoy muy involucrada en movimientos de diversidad. Y después de esta introducción, un poquito larga, vamos a repasar, también doy en un evento que Ulises ha sido ponente también, que se llama OpenSource Weekend. Por todo esto de ir observando el mundo y ir observando a la gente, un taller de tecnología desde cero. Y en ese taller lo que cuento es la jerga de tecnología que todos usamos, nosotros que lo conocemos, lo que es un lenguaje de programación, lo que es una base de datos, lo que es GHAB, desde cero. Y eso fue porque observé que había ahí madres que iban con sus hijos a cuidarlos, porque es un sábado durante toda la mañana, y estaban cuatro horas las parejas aprendiendo de tecnología y ellas aburridísimas simplemente cuidando al niño. Y me acerqué y les pregunté, oye, ¿os gustaría saber un poquillo de tecnología? Y me dijeron que sí. Entonces, cuento así conceptos muy rápidos para que todos lleguen. Y voy a hacer esto mismo, voy a intentar hacerlo con los conceptos que a todos nos suenan de blockchain y que son tan difíciles de meterse a fondo. Yo creo que nadie es experto todavía. Entonces, blockchain, ayer contaban muy bien David y Rubén Chavarri, los gemelos, que dieron una charla sobre blockchain, que es una base de datos distribuida y segura. La definían así. Y siempre me gusta, aparte de dar una definición, mostrar de dónde la saco. Entonces, ayer, preparando esta charla, que siempre las preparo las transparencias a última hora, soy así, puse blockchain en Google, simplemente me gustaría hacerlo en directo, pero es más sencillo así, y salí un trocito de la Wikipedia, que creo que resume muy bien ciertos conceptos. Y dice que blockchain es una lista de récords que está continuamente creciendo y a esos registros se les llaman bloques. O sea, que cuando oigáis esto de los bloques de blockchain va por ahí. Que está linkado y es seguro usando criptografía. Cada bloque contiene un hash criptográfico, es seguro, del bloque anterior, y un timestamp, el tiempo en el que ese bloque se ha creado, y unos datos de transacciones. Y es muy interesante la última frase que dice que por diseño es resistente a la modificación de datos. Como estoy cogiendo, linkeando al previo bloque, es muy complicado alterar. Y eso es una característica muy importante de blockchain. Las primeras estudios sobre cadenas de bloques surgieron en 1991. Fijaros que estamos empezando a hablar ahora mucho, pero esto era antiguo. ¿Y qué dijeron con Bitcoin en el 2009? Dijeron, bueno, ¿y por qué no usamos esos datos que podemos meter en esos bloques? Que aparte de eso va un link al bloque anterior y el momento de la fecha, vamos, para meter datos que nos interesan a nosotros y que sean una moneda. ¿Y cómo creamos esa moneda? Pues el protocolo de Bitcoin es muy extenso, pero al final son números, números computacionalmente muy grandes que necesitan mucha capacidad de computación para generar. Y por eso se minan Bitcoins y por eso hace falta máquinas muy grandes. Así que el Bitcoin es un protocolo basado en blockchain y es una moneda virtual. Y la definición de Wikipedia es que es una criptomoneda y un sistema de pago que ahora se utiliza por todo el mundo. Y dice que se utiliza sin un sistema central o un administrador. Y además hay transacciones de la red peer-to-peer que se hacen directamente entre usuarios sin intermediarios. Lo de sin intermediarios también es muy importante. Voy a ir más rápido porque seguro que lo conocéis mucho, pero quiero, si alguien no lo conoce, que le queden esos pequeños conceptos claros. Porque yo la primera vez que oí de hablar de blockchain, ahora os voy a contar un poco también la historia, fue en la universidad. No recuerdo quién lo daba, ni qué año, debía ser 2011. Pero sí que se me quedaron cosas que luego han surtido efecto en cómo yo he invertido en Bitcoin y cómo he asesorado a la gente que tengo alrededor. Entonces, si se os quedan pequeñas cosas, es importante. Y además estas transacciones las verifica la network, la red, las verifican los mineros. Y hablando de esto, de cuándo oí yo por primera vez esto de blockchain, esto es una foto de Core, cuando estuvimos en Irlanda. Y esto es un curso al que nos apuntamos, que era para startups e ingeniería. Gente que quería emprender y eran ingenieros, que era nuestro caso, no teníamos ni idea de emprendimiento. Y en este curso, en el que aprendimos un montón, que le daba a este hombre que os recomiendo seguir si os interesa el mundo de blockchain y de criptomonedas y de invertir, se llama Balaji y en Medium pone artículos súper interesantes. Y lo que nos dijo en este proyecto fue, tenéis que hacer un proyecto final, que de ahí surgió también Chefly, teníamos esa idea y lo empezamos a hacer. Y además vais a aceptar donaciones en Bitcoin. La gente os va a votar, porque era de todo el mundo, a ver qué proyectos son los más votados y os pueden donar Bitcoin. Y fue la primera vez, Carlos lo integró mi socio con nuestra landing page, que era muy sencillita, pero podíamos aceptar donaciones en Bitcoin y nos llegaban. Nos llegaban 0,10, 0,20 y en aquel entonces, luego os voy a enseñar cómo podemos ver el valor de lo que valía en 2012, que era el Bitcoin, pero más o menos eran 10 dólares. Y yo muchas veces pienso, y si en ese momento hubiera dicho que había muchos proyectos que lo hacían, me compro 100 Bitcoins, bueno, 10 Bitcoins, me gasto 10 euros o 100, 10 por 10, 100, y que suba, ¿no? Imagínate que si tuviera yo ahora 10 Bitcoins. De eso va también esta charla de cómo vamos a ir viendo la evolución. Os recomiendo, si os interesa, hacerle una fotillo a Balaji. Y después, no hace tanto aprendí de Ethereum, ¿no? Porque yo me he seguido ahí con mi proyecto de emprendimiento y empecé a oír sobre esto. Y yo creo que lo interesante, primero quería hacer un inciso sobre el fundador, ¿no? Que he puesto aquí un poco la descripción. Y sobre esto que os pongo a continuación, que es modelos de pensamientos nuevos. Porque yo creo que lo más interesante de esto, aunque esta charla tenga un título de vamos a invertir todos en criptomonedas, es todo lo que hay por detrás, ¿no? Y por qué esto está siendo de verdad una revolución. Y es que este chico tenía, le conocéis, 19 años cuando creó Ethereum. Y os recomiendo, luego dejaré las transparencias, meteros en su Twitter, que tiene una web donde escribe su biografía. Y tiene una biografía corta y una biografía larga, en la que explica muy claramente por qué él creó Ethereum, ¿no? Y está relacionado con los videojuegos. Pues de repente le quitaron una característica de un videojuego que a él le gustaba un montón. Y dijo, y estuve una semana de verdad muy molesto por cómo algo centralizado podía molestar tanto a los usuarios como yo, ¿no? Entonces empezó a meterse en Bitcoin, en Blockchain, y a entender todo el poder que tenía de descentralizar las cosas. Aparte, lo de los modelos de pensamiento, este año, en diciembre, hubo un podcast de gente que es asidua al mundo de emprendimiento y de las startups, hablando sobre la evolución del blockchain, del Bitcoin, del Ethereum, y lo que pensaba que iba a ser durante ese año, ¿no? Y alguien dijo, dice, sí, porque además el Ethereum, que yo apuesto mucho por él, lo ha creado un tío de Rusia, de Ucrania, no sé, de 19 años, de estos que tú le darías una colleja, que los ves en el evento y es el que se esconde por ahí detrás. Y esa expresión de le darías una colleja me molestó tanto, pero por eso tiene tanto poder blockchain, porque ese chico al que le daría una colleja, que tiene un modelo de pensamiento, me estuve viendo un artículo, bueno, y un video que tiene el Tectols Temple Grandin, quien se llama, que es una mujer con autismo, Asperger o algo así, de distintos modelos de pensamiento, pues esta gente es la que está cambiando el mundo realmente, ¿no? Esta gente a la que el status quo, si queréis llamarlo así, siempre ha tenido como el bicho raro, es el que tiene el poder ahora, a través de estas tecnologías, para cambiarlo todo. Así que este chico al que le darían la colleja puede comprarles ahora por 200.000 con todo el dinero que tiene, ¿no? Y eso es lo que me gusta a mí de todo esto, aparte de que sean contratos inteligentes, es que es dinero inteligente. Es que personas muy inteligentes, que siempre se habían quedado como el más tímido, el que no hablaba en un evento, ahora están generando mucha, bueno, mucha pasta con esto, ¿no? Tienen ese poder, y tienen el poder de verdad de cambiar cosas. Y lo importante del Ethereum es que dijeron, bueno, esto del Bitcoin está muy bien, es Smart Contrast, ¿no? Pero yo ahí no puedo meter programación. Tengo una lista de registros y no puedo meter condiciones. Y es lo que creó el fundador de Ethereum con los Smart Contrast. Tú puedes meter condiciones, use, while, y ejecutarse ciertas condiciones. Y eso lo están utilizando muchas empresas, como Aragon, que es de las que os voy a hablar ahora, y cómo comprar, por ejemplo, Aragon, si queréis invertir, para hacer cosas muy interesantes, como la que hacen ellos, que es crear empresas que no dependan del lugar donde estás, basados en los Smart Contrast. Y con esta idea, si os vais metiendo más en profundidad a todo esto del Ethereum y con todas las charlas que ha habido, también surge la palabra DAO, ¿no? Organizaciones autónomas descentralizadas. Por eso de que el fundador de Ethereum no le gustaba cómo funcionaban las cosas cuando hay alguien que decide por ti. Pues yo pongo esto de tóxico fuera, porque a mí, pensando en mi vida real, en lo que no me gusta, tampoco me gusta cuando en las organizaciones tienes al jefe tóxico o jefa tóxica o persona tóxica que está ahí y tú no puedes hacer nada si te dice que lo que tienes que hacer es eso y ya está, ¿no? Entonces, este tipo de organizaciones descentralizadas está intentando eliminar, no intentando, sino que creo que se va a conseguir, que es lo potente, eliminar a esa gente tóxica. Porque al final se meten sistemas de reputación, ¿no? Si tú estás haciendo una cosa mal, va a haber un montón de gente por todo el mundo que te va a decir, oye, eso lo estás haciendo mal y tu reputación en esta red no va a crecer. Entonces, a lo que hagas la siguiente vez no le vamos a hacer caso. Sin embargo, a lo que haga el chico de 19 años que ha cambiado el mundo, sí que le vamos a hacer caso, ¿no? Y eso tiene un poder brutal. Y esto, luego voy a hablar de Aragón también, pero creo que es importante mencionarlo aquí porque el viernes pasado estuve en un meetup que dio Jorge Izquierdo, que es uno de los fundadores, otro chico muy joven de España. Y lo que dijo es que Aragón es una aplicación de verdad descentralizada y autónoma y ponía el foco en el punto autónomo en el punto de decir, mira, hay un montón de aplicaciones que dicen que son autónomas y al final las hace un tío ahí en Mongo y con sus servidores y tal. Si yo destruyo todos esos servidores, como hacemos las startups normalmente, ¿no? Destruyo todos esos servidores que está haciendo ese equipo, eso se destruye, que es lo que pasaría ahora también, ¿no? con las aplicaciones normales. Y ellos están haciendo Aragón de manera que si destruyen todo lo que han extendido por la... Bueno, no pueden destruirlo, ¿no? Todos sus ordenadores, todo su equipo, eso siga existiendo y siga existiendo sin ellos. Y eso tiene un poder también muy potente, ¿no? Si alguien es capaz de dejar una cosa ahí que de verdad funcione descentralizada y que nadie pueda borrar, imaginaros lo que supone. Después, si te metes un poquito más, si queremos crear nuevas organizaciones, habrá que ordenarlas de alguna manera, ¿no? Pues hay modelos de gobernanza. Y algo que dijo ayer David o Rubén, no sé, sobre esto, es que es súper importante crear una comunidad. Y yo creo que es lo más importante sobre blockchain. Os quiero decir que mi experiencia de Chefly, nosotros estuvimos haciendo un año la plataforma y lo pusimos online y nadie compraba. Nadie compraba comida, nadie le daba al botón de pagar. Y después, poco a poco, con mi experiencia, he descubierto que eso le pasa al 90 o 90 y pico por ciento de las startups que empiezan, ¿no? Tú crees que vas a crear, nosotros ingenieros, además, lo hacemos la súper plataforma y luego no funciona. Y lo que sí que funciona, que es lo que nos está funcionando ahora, y por lo que habéis comido bizcochos esta mañana de Chefly, de un catering de Chefly, es crear comunidad. Y en el mundo Ethereum pasa lo mismo, ¿no? Esto de crear tokens, que son la unidad que da valor a todas estas comunidades de las que estamos hablando, que a veces son monedas y a veces son otras maneras de intercambio, mucha gente se lanza a crear tokens, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, voy a crear un token de Chefly, porque en el mundo tradicional de inversión, la verdad es que no me muevo muy a gusto, no sé si es porque somos ingenieros. Una vez me dijo un mentor que nadie se metía a emprender para tener un jefe, ¿no? Y los inversores al principio son muy majos, pero cuando no multiplicas por mil o por cien o por siete, como ellos quieren, pues ya no son tan majos. Entonces, yo en ese mundo, nosotros nunca nos hemos metido, estamos haciendo bootstrapping y estamos llevando nuestra startup con recursos propios. Entonces, podía decir, voy a crear un token y si a la gente le gusta mi idea, que me apoye y me pague dinero. Y me olvido de todos los problemas que tengo por tener que hacerlo con recursos limitados. Pero creo que es importantísimo, y eso es yo creo lo más importante, si os quedáis con algo, quedaros con esto de la charla, que si tú sacas un token, igual que si sacas una empresa, y no tienes valor detrás, no tienes una comunidad, no tienes algo que vaya a crear valor sostenido en el tiempo, eso se esfuma. Y es por eso que mucha gente, preguntas de inversores, esto que va sobre inversión, que están viendo cómo se transforma el mundo y de repente ellos metían y cogían equity con dinero y ahora se tienen que meter en coger equity de otra manera con los tokens porque está cambiando. Y le preguntaba a Jorge Izquierdo precisamente un inversor, oye, ¿tú cómo ves esta evolución de que ahora los inversores tengan que meterse en tokens? Y él decía, yo creo que la mayoría de los tokens van a desaparecer, porque esa no es la cuestión, la cuestión no es que una empresa como Sheffley, por ejemplo, se cree un token para poder sobrevivir de esta manera, sino que de verdad tienes que, y eso pasa en el mundo tradicional igual, tienes que validar muy bien lo que tienes, tienes que ver si tienes una comunidad, tienes que ver si funciona, y cuando tengas eso sí que puedes escalarlo, sí que puedes usar la tecnología para llegar a todo el mundo, pero si no lo tienes no te va a servir de nada y eso es una lección muy importante. Y Aragón, a mí me gusta muchísimo este proyecto, aparte de porque el chico que lo fundó, que es español, vino una vez a un meetup que yo estaba organizando en Tetuam Valley, sobre todo, la temática, no sé si decirlo en la universidad está muy bien o no, era sobre aprender de manera autodidacta, y era sobre si teníamos que venir a las universidades, o todo este mundo de la informática, podíamos compatibilizarlo y aprenderlo fuera. Y él decía, mira, yo tengo 17 años, acabo de venir de una hacker school que había en Estados Unidos, que te dejaban tres meses desarrollando tus proyectos, y yo creo que a la universidad informática no me voy a meter, si me meto, me meto a hacer A, B o algo así. Y entonces él contaba cómo estaba viviendo todo eso. Y tres años después es el fundador de esta startup, que creo que es el cuarto token en el mundo que más financiación ha sacado, hablando de comunidad. Y también influye que su socio ya había montado otras dos cosas antes. La gente confía en él por eso, tiene como una identidad y un perfil potente en ese sentido. Y es lo que os cuento. Esta gente dijo, joder, tenemos smart contracts, podemos hacer, entre comillas, lo que queramos, pero muchas cosas más que antes. Si yo me creo chefly, como es él en España, tengo que ir a un notario y seguir los pasos, y hay un montón de trabas que nos voy a contar aquí, que debería ser mucho más fácil en España, lanza el mensaje. Y si otro lo hace en Suiza, pues tiene que hacer sus historias. Y si otro lo hace en Estados Unidos, tiene que hacer sus historias. ¿Por qué no utilizo el smart contract en lugar del notario? Si esto que yo escribo en estos registros, nadie lo puede alterar y nadie me puede decir, oye, esto no es así, yo puedo decirle a mi socio cuánto va a tener de la empresa escribiéndolo sobre blockchain con un smart contract. Y crearon esta empresa que dice que construye organizaciones que son imparables en Ethereum. voy a beber un poco de agua. Y están haciendo cosas tan chulas como, por eso os decía, gente inteligente con dinero, contratar equipos que son o quieren ser su competencia y pagarles para que hagan el desarrollo de lo que están haciendo mejor que ellos. Con dos objetivos. Si lo hacen de verdad mejor y ellos son reemplazables, desaparecer ellos. Y tener en paralelo unas personas que te están desarrollando, te están dando feedback, están empujándote a hacerlo siempre mejor. Esto en una organización tradicional sería impensable. A mí me encantó. O están becando ahora proyectos, por ejemplo, uno de OpenSource que utiliza blockchain también para dar retribuciones a la gente que participa en la comunidad. Cosas súper interesantes que en una estructura tradicional yo nunca había visto. Después, todo este mundo de la plataforma de economía colaborativa, también lo comentaban ayer los gemelos, siempre está la plataforma, el intermediario. Nosotros como Chefly nos hemos quedado una fin por el desayuno que habéis comido hoy. Lo que pasa que cuando el Chefly del mundo, que puede ser Uber o AirBnB, crece muchísimo, al final tiene tanto poder que eso está tan centralizado que no se diferencia mucho de una empresa normal. Y hay gente que quiere eliminar eso, quiere eliminar a los Chefly del mundo. Y a mí me gusta esa gente. Y este es uno de los proyectos, se llama District OX, o X, nadie sabe cómo se pronuncia. Y lo que quieren hacer es precisamente toda la infraestructura que yo he creado en Chefly, la dejan libre para que la gente cree marketplaces. Y lo que yo os decía, que es la comunidad, que es lo más importante de todo, que se organice con modelos de gobernanza y todo basado en blockchain. Porque a mí sí se me ocurre decir que ahora en vez del 8% de comisión voy a cobrar el 50%, lo puedo hacer porque soy la fundadora. Pero si hay miles de personas por el mundo y diciéndome que eso no lo puedo hacer, el rollo cambia. Y en esta línea también hay un investigador, su Twitter es SSB, un poquito, Summer P2P, y está creando organizaciones basadas en blockchain descentralizado para bustrapear la economía colaborativa y crear la siguiente generación de esta economía colaborativa. Yo creo que son ejemplos de lo potente que es eso. Y también hay comunidades sociales. Me han pedido que eche un ojo y lo comente en esta charla a esta comunidad social que está intentando ayudar. Se llama Etik Hub y está intentando ayudar a los productores locales que no tienen ni idea de este mundo de blockchain a llegar a esta financiación. Yo creo que es bonito saber que esto también no va de ganar dinero, sino de apoyarnos los unos a los otros. Y ahora ya relacionándolo un poco con el mundo startup, os he contado antes que a mí el mundo de la inversión me parece que tiene mucho humo y no me gusta meterme ahí. Y que aquí hemos venido y tenemos la oportunidad de hacerlo con blockchain para generar cosas que de verdad generen valor y sostenido en el tiempo. Que no pase lo que decía Jorge de que creamos 200.000 tokens y al final se esfuman porque no hay una comunidad potente detrás. Y ya para terminar con esta parte de jerga y meternos a la acción de cómo si hemos investigado mucho esto, si nos gusta y queremos ponernos en la parte del inversor cómo comprar, os voy a decir que es una ICO también. Que es inicial offering de la moneda. Una oferta inicial para que tú puedas comprar este token no esta moneda. Es como si le dijeras a tu amigo los famosos Family, Friends and Foods. Yo te dejo esta moneda más barata si me inviertes al principio X. Pues eso son... De ahí viene lo de las ICOs. Y vamos a verlo en acción. Hay una web que si os queréis meter en este mundo, ahora os habéis convencido de que podéis contribuir a proyectos que de verdad os gusten y podéis hacerlo desde 50 euros, desde 50 a 2 millones. en esta web tenéis muchísima muchísima información. Y vamos a verla en directo y os voy contando. Ahí hay alguna gráfica. Se llama CoinMarketCap. Lo primero que veis son las criptomonedas o tokens o proyectos que más se están moviendo. Numerados por importancia. Primero está Bitcoin, luego Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash que fue un ford de Bitcoin, Litecoin. Y a mí lo que me gusta, yo llegué tarde para invertir en Bitcoin, por ejemplo. Porque en ese momento nos donaron 0,10. Aparte nos lo robaron por todo esto que han comentado también. Clave pública, clave privada. Nosotros pusimos el proyecto ahí para que nos donara la gente. Y a mi socio, bueno, subió todo eso a G-Hub y creo que había, estaba ahí la clave privada. Eran, yo que sé, eran 10 euros que ahora hubiera sido mucho más. pero luego lo relaciono también como cómo pueden proteger las empresas esas claves privadas si nosotros no queremos perderlas, ¿no? Pero no llegué a invertir en Bitcoin y ahora es lo que decía un tuit cuando presentaba esta charla, ¿no? Si pudiera volver a 2012 cuando valía 10 euros, pues ahora estamos en el momento en el que podemos volver a 2018 en el que startups como Aragón o District X o Golem que a mí también me gusta mucho invertir en ella, ahora valen 4 dólares, 6 dólares y esto yo siempre digo hay mucha gente haciendo el trading famoso, ¿no? Si os queréis meter a invertir en blockchain para estar mirando continuamente si sube, si baja que hay gente que lo hace. Yo no voy por esa línea, voy más a largo plazo. Igual que lo que ha pasado con Bitcoin pues a lo mejor en 5 años Aragón vale 2.000 dólares y si te compras ahora 1.000 Aragón pues tienes has apostado a ese proyecto porque creías en él y encima tienes retorno, ¿no? Y tienes poder porque puedes hacer cosas buenas con el dinero. Entonces, mirar esta web, aquí vienen todas las gráficas y aquí vamos a poner por ejemplo esta que os digo que se llama Aragón, ¿la conocíais? ¿Quién de aquí conocía Aragón? Genial. Pues sus siglas es Ant entonces la buscamos aquí y vemos cosas muy interesantes y eso también es una de las cosas más importantes de esta charla, ¿no? Si queréis meteros a eso, hacer como si fuerais un inversor tradicional pero desde vuestra casa y con toda la intuición del mundo que es a mí un inversor tradicional al equipo, la idea, si le transmite buen feeling, ¿no? Y todo esto lo tenéis desde aquí. Si vais, podéis ver lo que vale ahora. todo lo que está puede circular de Ants que son 39.600.000 tal, lo que está circulando ahora mismo 26 millones, o sea que todavía aquí quedan 13 millones de Ants por moverse y generar y comprar y vender. El precio ahora si ha subido con respecto a ayer, creo que eso, ¿no? Ha subido un 7% aquí tenéis. Podéis decir, yo me acabo de enterar ahora de esto cómo ha sido, cómo ha sido la evolución de Aragón en un año, ¿no? Le damos aquí y tenemos desde junio de 2017 que es cuando se creó, todavía no tiene un año, hubo un pico aquí, cómo ha sido el pico en diciembre que siempre suben todas las criptomonedas y ahora se está como estabilizando, ¿no? O si ya habéis invertido y queréis verlo en 7 días, pues tenéis aquí la gráfica, todo, es muy interesante. Pero lo más interesante para mí es que puedes ver aquí tiene de todas las criptomonedas que existen en la web, ¿no? Nos metemos a la web de Aragón y a mí me gusta mucho analizar, ya tengo mentalidad de emprendedora, de emprendimiento y sé que los mensajes de las webs se analizan mucho. Entonces, analizar siempre el primer mensaje que aparezca para ver si os gusta en ese momento o estáis en el momento adecuado para meteros ahí, ¿no? Hacer organizaciones imparables. Después, tenéis aquí pues cómo se fundó, el about, la preview de Aragón, si la queréis, va un poco lento esto, si la queréis descargar, el equipo, también, por ejemplo, en la web de Golem, vamos a buscar Golem. Quieren crear una supercomputadora distribuida a nivel global, ¿no? Aquí está el equipo y yo invertí en Golem por un vídeo que vi del equipo. Podéis echarle un ojo al G-Hub, todo lo que están haciendo público. Aquí puedes bajar, ir viendo los white papers, Que es donde explican de verdad, de manera formal todo lo que están haciendo. Y además, hay algo interesante también, aparte de la web aquí, que es, y es lo que vamos a ver ahora, dónde podemos comprar esto, ¿no? Porque, ¿quién de aquí tiene? ¿Tengo cinco minutos solo? Rápidamente. ¿Quién de aquí tiene bitcoins? ¿Dónde los habéis comprado? ¿En qué web? Coinbase, ¿no? Pues nos metemos rápidamente a Coinbase. Me he extendido un montón. Me he creado una cuenta que no tiene nada, pero para que veáis cómo es. Aquí se puede comprar Bitcoin, Ethereum, Litecoin, que es otra, y Bitcoin Cash. Entonces, me podéis escribir si tenéis dudas, porque la parte esta de ver cómo se hace esto es la que he dejado más para el final, a este email que pongo ahí. por si alguien nunca se ha metido a este mundo que pueda ver cómo es esta web, ¿no? Bitcoin, o sea, Coinbase, perdón. Ay, esto se va, el cursor. Te manda un mensaje al móvil, que siempre viene bien porque la seguridad con esto siempre es bienvenida. y lo vemos muy rápidamente y vemos la web donde es una de las empresas donde puedes comprar Aragón que se llama Liqui. Vale, y me hace meterme, tengo aquí las transparencias para que lo veáis por si pasaba esto y no nos daba tiempo, podéis ver también que me gusta a mí mucho de esto cuando dicen hay una burbuja en Bitcoin pues podéis ver gráficos de todos los años que ha pasado, ¿no? Y veis como normalmente pues en noviembre hay un pico, en enero siempre baja sobre el 15 que dicen que es porque en Estados Unidos tienen que pagar los impuestos y la gente saca de Bitcoin para pagarlos, cosas así que sacan patrones muy interesantes y luego os metéis aquí y lo que vais a ver es al precio que está Bitcoin, Ethereum y lo que ha subido, ¿no? Y podéis ir comprando lo interesante es que podéis comprar y vender simplemente metiendo la tarjeta de crédito puedes comprar 500 euros o si no el número de cuenta y además de comprar y vender tienes que enviar y recibir para intercambiar monedas. Nosotros lo que vamos a hacer o como yo he comprado Aragon por ejemplo es comprando Ethereum porque Aragon es una criptomoneda basada en Ethereum en Coinbase y luego enviando de mi wallet que es un monedero donde están los Ethereums de Coinbase al wallet de Liquid unos Ethereum para allí en Liquid que es otra empresa que vamos a ver ahora intercambiarlo por Aragon. Entonces aquí tenéis el interfaz de Coinbase una vez tengáis comprados Bitcoins por ejemplo para enviar o recibir a una dirección concreta. y esta es la página de Liquid que si os vais a CoinMarketCap hay una pestaña que pone mercados y ahí os vienen todos los intercambios de esa moneda por ejemplo de Aragon en todos los mercados que hay. Aragon se vende en Liquid se vende en B3 se vende en varias webs de la que podéis comprar similar a Coinbase pero para estas monedas alternativas. Y cuando te creas una cuenta en Liquid tenéis aquí los mercados abajo a la izquierda seleccionáis Ethereum ¿veis? Y ahí sobre la mitad tenéis las siglas de Aragon y os dice el precio al que está en ese mismo momento. Para comprar ANS simplemente tenéis una vez que tengáis los Ethereum en el wallet que os da esta empresa Liquid de Ethereum podéis intercambiar esos Ethereum por los Aragon y lo hacéis ahí arriba os ponen lo que vale el valor de lo que vale en ese momento y lo que la gente ha apostado porque es como una subasta tú puedes decir yo voy a vender Ethereum o sea voy a comprar Aragon si está ese valor y si no está no te lo venden y ya está. Entonces puedes poner el precio en Ethereum el valor al que lo quieres comprar y el total. Le das a comprar y eso se queda ahí si hay gente que ha dicho yo quiero vender a ese valor te van a llegar esos Aragons y aquí también podéis consultar las últimas órdenes que ha habido de esa criptomoneda en los últimos segundos porque va muy muy rápido al valor que lo ha comprado y vendido la gente. Esto es un aviso porque ahora si esto ha sido un poco rápido tengo un vídeo en YouTube donde lo explico todo y le comento a mi socio Carlos Azaustre cómo se compran Aragons por ejemplo y un chico que vio ese vídeo compró invirtió 12 euros ¿no? Yo siempre digo que se puede invertir desde muy poquito hasta mucho y lo que le pasó es que perdió el dinero así que pongo este warning primero no os liéis a comprar criptomonedas si de verdad no habéis tenido tiempo para pararos a investigar un poquito más sobre esa moneda eso de comprar y vender no es buen tip en general y después siempre mirar muy bien hacerlo en un momento que tengáis mucha tranquilidad y mucho tiempo y mirar muy bien todos los warnings aquí te dice que si no mandas más o al menos 0,05 ethereum vas a perder el dinero entonces él mandó 12 euros y luego lo quiso recobrar y no pudo por favor echarle un ojo grande a todo eso y yo cuando le cuento esto a mi familia pues en la mente tradicional me dice ¿y quién garantiza eso? y yo siempre les digo pues nadie no hay nadie es la confianza que se genera en red lo que da valor a esto pero nadie te lo garantiza así que meter dinero solo que estéis dispuestos a perder y esto es ya acabo con esto este 4% ¿qué creéis que es? ¿sí? no es entre un 2% y un 4% y yo como vengo del mundo de la diversidad tenía que poner este dato y lo relaciono con esta foto es el porcentaje de mujeres que invierten a día de hoy mundialmente en esto de blockchain entonces el mensaje es tenemos el poder y tenemos la tecnología a nuestra mano para hacer un sistema un poco más justo que es lo que persiguen las organizaciones con blockchain ¿no? descentralizar el poder y de repente vamos a tener un problema muy gordo no ya por ética cuando nos digan oye esto que contáis está muy bien pero el 46% 48% de la población no va a tener ese poder porque no está en este mundo ¿no? entonces tenemos que hacer un esfuerzo de verdad a todos porque esto llegue a todo el mundo y que haya más mujeres interesadas esto es una foto de Campus Madrid y en Campus Madrid estamos haciendo iniciativas para que el número crezca y ya somos el 36% de emprendedoras allí pero fue una foto de una fiesta y yo no me di cuenta de que esto era raro desde el punto de vista de diversidad hasta que lo volví a ver ¿no? y esto pasa con los inversores tradicionales que están más acostumbrados a hablar con hombres como todo el resto que no soy yo ahí en esa foto y no con una mujer con un niño por ejemplo o una mujer y también solo en el mundo tradicional el 2% de los inversores o de los proyectos fundados por mujeres reciben inversión que seguro que son sesgos inconscientes y demás pero una mujer que emprenda sola un proyecto con otra mujer tiene el 98% de posibilidades de que nunca le den dinero para financiar ese proyecto y ahora con blockchain tenemos la oportunidad de cambiarlo ¿no? pues el mensaje es vamos a hacer entre todos que este mundo de verdad sea diferente y que podamos repartir el poder a través de blockchain ¿no? y yo creo que una idea ¿cómo hacemos esto? esto está muy bien soltar el mensaje pero ¿cómo lo hacemos? transmitir la idea de que para meterse en este mundo no hace falta ser gurú que también pasa en la tecnología a las mujeres yo por lo que veo que tengo grupos de mujeres nos cuesta posicionarnos como expertas ¿no? y dar el mensaje de mira no te tienes que bajar la telnet de Ethereum para poder invertir simplemente investigar tener intuición que de eso las mujeres tenemos mucho y sobre todo un término que he visto hace poquito y me gusta un montón intuición educada ¿no? que hay estudios en Harvard sobre esto como las cosas que te dan buen feeling y que vas educando oye en esto me he equivocado en esto no al final es lo que mejor resultado tiene para hacer un sistema más justo de verdad entre todos lo de YouTube pondré estas transparencias por ahí este es el link y muchísimas gracias si tenéis cualquier duda podéis escribirme muchas gracias Paola vamos a pasar el micro para un par de preguntas que podáis tener de acuerdo si alguien quiere preguntar algo buenas yo personalmente hace poco vamos en navidades invertí en TRX no sé si sabes cuál es y yo te quería preguntar del Liqui o no sé cómo se pronuncia no había escuchado hablar ¿recomendarías esa antes que Binance? o... pues esto pasa como con los editores de código ¿no? que yo por ejemplo para Havascript utilizo el WebStorm porque se aparece al Android Studio y yo venía de Android y me gustaba más y hay un montón de gente que es pro del Subline y el Atom y tal y cuando hice ese vídeo que yo decía yo lo hago con Liqui me dijo alguien no pues la mejor es Bitres o la mejor es Binance yo creo que la mejor es la que te sirva a ti en el interfaz para poder hacerlo bien ¿no? y luego también que sea una empresa estable porque no me ha dado tiempo a contarlo pero tú no estás guardando en tu ordenador que lo puedes hacer también tu clave privada sino que te lo gestionan estas empresas tú creas una contraseña en esta empresa y ella te asigna te da tu clave pública por si quieres recibir o enviar y luego ella por detrás te gestiona la clave privada entonces que tenga confianza suficiente esa empresa como para que si la hackean o lo que sea pues no te quedes sin el dinero que te puede pasar pero salvo eso no hay más recomendaciones por mi parte de unas u otras hay en mirar del CoinMarketCap a veces no lo que hace todo el mundo es lo mejor pero te viene en qué mercado se mueve más esa moneda y en Aragón no es en Liqui por ejemplo es en otra Sí Hola Paola gracias por la charla y por la mención básicamente lo que estás diciendo entonces que con las DAOs vamos a poder tener una agencia espacial la sociedad civil o manejar el sector primario la sociedad civil que sea nuestro etcétera Sí de hecho hay un debate que yo nunca me había metido tan a fondo sobre la democracia en sí y conceptos como democracia líquida que voy a empezar a investigar sobre lo que es y sobre que este es el sistema que tenemos ahora pero que no tiene por qué ser el mejor y que se puede hacer gracias a esta tecnología descentralizado y no sé hasta dónde llegará hay mucha gente que dice esto en cuanto esto no puede ser para ajustar el sistema como lo tenemos pero recordar bajo mi punto de vista hay mucha gente inteligente en el mundo a la que nunca se le había hecho caso porque no podía manifestar por los medios habituales por ser más tímido por no ser tan abierto en un evento sus ideas que está cambiando el mundo a través de ahí y Bitcoin también tampoco creían que iba a llegar a nada y hay un montón de gente asustada ¿es posible que lo paren? Pues no sé porque organizaciones como Aragon por ejemplo que de verdad si destruyen todo eso sigue existiendo porque el poder de verdad está descentralizado para mí es muy importante por lo menos la reflexión de lo que podemos llegar a construir y al final si os ponéis a investigar pues podrías hacer casi cualquier cosa es muy interesante vale bueno pues muchas gracias por haber asistido a esta charla muchas gracias Paola recordad 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 que tenemos ahora la comida de acuerdo luego por la tarde seguiremos con más charlas y también no sé si lo habéis visto pero en vuestras bolsas de bienvenida tenéis descuentos de comida en registro podéis ver algunos de los restaurantes en los que podéis utilizarlo de acuerdo gracias 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 gracias